La historia es inspiradora, el artista de la plástica Genaro García se ha convertido en un éxito en Arizona y otros estados, pero su historia, como la de cualquier inmigrante, no ha sido fácil. Rubén Pereira habló con él y nos narra lo que tuvo que vivir antes de alcanzar el reconocimiento que tiene ahora. Así que, vamos a conocer. Creo que casi casi el 80 de mi arte está basado en arte de Día de los Muertos. Un arte que desde niño lo fue desarrollando mientras crecía en San Luis Río Colorado Sonora y que no solo le brinda paz, sino que le da su principal fuente de ingresos, haciendo lo que más le apasiona y nutre su alma. Yo creo que ese idioma es muy sinvergüenza, siempre ha creído en mí, siempre ha creído en mí, yo creo que eso es muy importante. Y eso me ha ayudado desde el principio hasta ahorita. Y es que no todo se le ha dado fácil. Cuando recién se mudó a Estados Unidos en Yuma, Arizona en los años 90, le tocó dormir en un callejón un par de semanas. También, por varios años, fue indocumentado. Era muy triste, pero ahora la verdad, o sea, ahora lo recuerdo y ya está hace tanto tiempo, pero al mismo tiempo lo recuerdo y ya este, es parte, o sea, es parte de mí ya, o sea, no se me hace tan feo como lo veía yo creo. Ahora sus obras han estado en importantes exhibiciones en ciudades de Estados Unidos y México y también lo contratan para que diseñe interiores de restaurantes, como esta barra. El estilo y la técnica de la madera de labrado es lo típico de antes. Me lo hicieron en San Miguel de Allende ya después de un diseño que hice yo en un dibujo. Genaro cuenta con cuatro galerías de arte aquí en el área metropolitana de Finis, pero también tiene galerías en San Diego, Los Cabos, Ciudad de México, Puebla, San Miguel de Allende, entre otras ciudades en México y Estados Unidos. Y a pesar de su éxito, mantiene una postura humilde, agradeciendo todo lo bueno que ha recibido desde que decidió emigrar a los Estados Unidos. No siento como que ya la hice. Yo creo que va a ser el día que esté en mi lecho de muerte y que vea que fui un buen padre para mi hija y ver que dejé un buen legado con mi arte, es el día que voy a poder decir si fui un artista bueno. En Finis, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV.